Hola a todos y bienvenidos un mes más a Mejorando Cantabrio. Hoy vamos a visitar numerosos municipios de nuestra comunidad autónoma junto a la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, así que no nos entretenemos más y hacemos nuestra primera parada en Santander. El Gobierno de Cantabrio ha autorizado la firma del Convenio de la Integración Ferroviaria de Santander una semana después de hacerlo el Gobierno Nacional y espera que pueda firmarse este mismo mes. La obra va a costar 187 millones de euros, de los que el 73,5% serán aportados por ADIF y el resto tanto por el Gobierno de Cantabria como por el Ayuntamiento de Santander. Y las principales actuaciones de la segunda fase del Convenio son el desplazamiento de las vías de ancho métrico de la zona norte junto a las de ancho convencional, permitiendo unificar toda la cabecera en el vestíbulo de viajeros, la remodelación de la playa de vías de ancho convencional, la integración de todos los servicios para los pasajeros en un único recinto entre otros. Unas obras en las que el Gobierno de Cantabria va a estar vigilante. Vamos a estar muy pendientes de la ejecución y el desarrollo paso a paso de este convenio, puesto que no es una obra que vaya a empezar mañana. Hay que ser ágiles con los trámites, todavía necesitamos que nos planteen la definición completa de lo que se va a hacer. No es la única integración de la que el consejero ha hecho un repaso. En este próximo mes de septiembre ya tendríamos que tener un documento para someterlo a información pública, en el cual el Ministerio, ADIF y el Ayuntamiento han estado participando en una parte de la solución técnica que les afecta directamente, como es si va a haber desvío de las vías a su paso por Torrella-Vega o si se va a compaginar sin desviarlas la obra. Nos trasladamos ya hasta Azaz de Cesto, donde se están realizando las obras para un paseo peatonal entre esta localidad y Solórzano, que mejorará la seguridad del entorno. De esta forma, según reiteraba el Consejero de Obras Públicas y Vivienda, el Ejecutivo Regional apuesta por dotar a los pueblos de sendas que faciliten el tránsito de peatones con total garantía, sin necesidad de que tengan que hacerlo por el arcen de la carretera. Mazón confirmaba que este tipo de obras son muy bien recibidas por los ayuntamientos y se ha mostrado muy satisfecho por el resultado final de todas las que se han acometido de este tipo en la región. Además, se ha mostrado optimista en los plazos de ejecución. Va a cambiar totalmente la imagen de la carretera, que no está nada mal, pero está comprobado que a la gente le gusta andar en las carreteras y aunque tenga caminos alternativos al final, si no, andan por los arcenes. Puesto que era una travesía muy peligrosa, en la que los vecinos cuando subían de Beranga andando, tenían que pararse y no podían continuar por el casco de Azaz. Es curiosa también con esta obra y el paseo peatonal que va hacia Solórzano, que le va a dar al pueblo otra vista. Para mejorar la seguridad vial y facilitar la accesibilidad sobre la travesía de la carretera autonómica 266 desde el núcleo de Azaz de Cesto hasta el de Solórzano, se va a construir una nueva acera y se mejorarán las existentes y el paseo peatonal en el margen derecho del vial entre ambos municipios. Una nueva acera que estará dotada de 1,80 m de anchura, al igual que el propio paseo. También se restituirá el muro de mampostería en toda su extensión. Se dotará el paseo de nueva iluminación tipo LED cada 35 metros y se renovará el sistema de drenaje. Y desde aquí viajamos a Río Tuerto hasta la localidad de La Cabada. Allí la Consejería de Obras Públicas ha destinado 100.000 euros para la mejora de la cubierta del consistorio y para el cementerio, donde se han realizado 64 nuevos nichos y reformado la capilla, un espacio para mazón espléndido. Yo recomiendo a todo el mundo que venga a ver el cementerio de La Cabada, de Río Tuerto, porque desde luego es de los cementerios que merece la pena visitar, sin necesidad de ir a ningún entierro. En cuanto a la cubierta del edificio de La Cabada, de Río Tuerto, el ayuntamiento es una superficie aproximada de unos 200 metros cuadrados, en donde se ha realizado la reposición del remate de la chimenea, de las albardillas del casetón y del ascensor, y de aquellas tejas que se encontraban deterioradas, entre otras actuaciones. En el cementerio se ha hecho una actuación creo que importante, es una forma de mantener el patrimonio del municipio, porque lo del ayuntamiento es más bien estructural, porque necesitaba un tema de tejado, un tema de pintura, etcétera, etcétera, pero el resto de obra que se ha hecho es una obra que sigue dando identidad al municipio, que es lo importante. Y aprovechando esta visita está pendiente una tercera obra que quieren poner en marcha lo antes posible para la mejora de la seguridad. De paso estamos viendo una futura actuación muy necesaria, que es dotar de seguridad vial a la zona del colegio, mediante la construcción de una acera para que los niños cuando salgan y entren del colegio, salgan protegidos y no entren directamente en el asfalto. Nuestra siguiente parada está en Arredondo, donde el consejero ha visitado los trabajos acometidos en varios edificios, gracias a una subvención de 60.000 euros, dentro de la orden de rehabilitación de edificios públicos. En concreto, se han ampliado oficinas y el archivo, una buena inversión para el consejero de Obras Públicas. Los trabajos continuarán a través del decreto de ayudas de la Consejería para la realización de obras de titularidad municipal, con el fin de que el inmueble tenga una ampliación mayor y puedan centralizarse en él algunos servicios, como por ejemplo el consultorio médico. Con la subvención de la Consejería de Obras Públicas, la subvención del decreto 50, ya va a hacer una ampliación bastante más importante, que no es el total, porque el edificio es un edificio que además es muy bonito, tiene unas estructuras de madera interiores con unas fechas muy valiosas y necesitaría luego posteriormente ir avanzando, pero yo creo que el ayuntamiento está haciendo aquí muy buena labor. Vamos a preparar arriba un local para el centro médico, porque aquí abajo es muy pequeño y el médico se está quejando, la enfermera también, entonces para darle un mejor servicio a los ciudadanos. El alcalde de esta localidad ha señalado que con la mejora del edificio se dará un mejor uso para el disfrute de todos los vecinos. En Astillero, el consejero de Obras Públicas ha visitado las obras del acceso al polígono de Morero. José María Mazón espera que esté finalizado esta legislatura, pese a que el mal tiempo ha retrasado los trabajos. El gobierno de Cantabria ha destinado 5 millones de euros a este proyecto, que permitirá unir en una segunda fase la S10 con la S30. El consejero ha confiado en que las obras puedan avanzar con rapidez, siempre y cuando el tiempo dé una tregua para su conclusión antes del verano del próximo año. Se ha retrasado algo, ha habido lluvias y ahora mismo hay que mirar para adelante. Si tenemos buen tiempo los próximos tres meses, yo creo que la obra va a terminarse en esta legislatura. Además, el consejero subrayaba la importancia de que los polígonos industriales puedan tener una buena red de comunicación y conexión con el resto de carreteras. De ahí que esta inversión sea tan importante para generar mayor actividad económica y potenciar el tejido productivo de la región. Esta es una inversión que genera actividad económica y es para valorar y potenciar el tejido productivo que tenemos en Cantabria. Las obras consisten en la construcción de un nuevo tramo de carretera para conectar la carretera autonómica 144 que atraviesa el término municipal de Guarnizo con el polígono industrial de Morero, que además incluye el tratamiento de las intersecciones mediante la construcción de tres glorietas, una de ellas ya ejecutada la inicial y otras dos incluidas en esta obra. Además, se va a realizar un túnel artificial de hormigón armado de 120 metros de longitud junto con un paso inferior destinado a camino rural. Las obras del puente ranero en los corrales de Buelna siguen avanzando, aunque un poco más lento de lo previsto. Se trata de un pequeño retraso provocado por las lluvias, al igual que hemos visto en Astillero. Son dos semanas más de lo previsto aproximadamente, pero yo cuando dije este dije que no podía jurar, que la planificación que habíamos hecho era esta y que si había un imponderable no era desde luego porque quisiéramos decir otra cosa. Los alcaldes de ambos municipios agradecían la disposición de la consejería por buscar una solución rápida y eficaz para los vecinos de la zona y por cumplir con el compromiso que se adquirió con los dos ayuntamientos. Ha cumplido con todo lo que ha dicho, ha hecho el puente, que hemos estado muchos años esperándolo y nadie se ha movido para hacerlo. Estar bien hechas y la seguridad de los ciudadanos es lo primero, entonces si hay que esperar unos días creo que todos podemos entender que es de sentido común, que es mejor esperar, pero hacerlo en las mejores condiciones. Para que la nueva infraestructura situada en la carretera autonómica 170 en los corrales de Buelna pueda contar con las totales garantías de seguridad, se está llevando a cabo la sustitución del antiguo puente por uno nuevo de 60 metros de longitud y dos carriles con una anchura de 3 metros 25 cada uno, que incluyen también dos aceras de más de 2 metros a cada lado. En total serán 12 metros de plataforma para agilizar el tráfico en un punto que sufre a diario un tráfico muy elevado donde se incluyen un elevado número de vehículos pesados debido a la conexión con los polígonos industriales de Barros y de la recta de la Güera. Mirones, en el municipio de Miera, cuenta con un nuevo paseo peatonal que servirá para el disfrute de todos los vecinos y sobre todo para mejorar la seguridad. Este tramo que comunica el núcleo urbano con la parada de autobús y con el futuro centro de salud es la primera fase de una actuación que concluirá con la construcción de nuevas aceras y otras medidas complementarias en el interior del pueblo. En este sentido, el consejero recuerda la prioridad del gobierno regional por garantizar el paso de peatones en las travesías de la región. De ahí que este tipo de obras sean muy bien acogidas por todos los ayuntamientos. Es el tramo de acera que une lo que es el casco del pueblo con la parada del autobús y con el futuro centro de salud. Y es una zona que está en curva, donde la gente iba por la carretera, era muy peligrosa. Por su parte, el alcalde se ha felicitado por la puesta en marcha de un paseo demandado hace años. Toda la gente está muy contenta de evitar la curva y de tener este paseo mirador después de muchos años. A fin de solventar el problema de seguridad de la zona, la nueva área de paseo se ha pavimentado con baldosa hidráulica y se ha construido, aneja a esta, un muro de escollera de hormigón para salvar el desnivel del terreno, el cual ha sido rematado con una barandilla de madera acorde a las características del entorno. Continuamos viajando por Cantabria, en este caso hasta Cobreces y lo hacemos por carretera, en concreto en la mejorada que une Cobreces y el Alto del Tramalón, que mejorarán el tráfico tanto de vehículos como de los numerosos ciclistas del entorno. El tráfico que hay, ahora por el verano puede haber algo más coches, pero en general hay mucha gente que viene a andar, a correr, hemos visto ahora correr algunos atletas y en bicicleta también. Entonces, claro, para ellos es mucha mayor seguridad porque antes tenía baches, tenía blandones, en fin, ibas por un sitio, incluso ahora va a tener mejor vista, está más despejada con las cunetas que siempre te dan más seguridad para cruzarte cuando puede venir algún vehículo. La inversión ha ascendido a 200.000 euros financiados por el Gobierno regional, una obra muy bien recibida por los alcaldes de los municipios afectados, el de Alfot de Lloredo y el de Ruiloba. Nosotros muy contentos y agradecidos a la Consejería de Obras Públicas el arreglo de esta carretera. Para los vecinos del Tocial es muy importante, es un barrio que se encuentra aquí al final de Cobreces y luego, sobre todo, como muy bien ha dicho el consejero, la cantidad de personas que disfrutan de esta carretera, que es como si fuese una vía verde al final. Bueno, pues hemos conseguido que tanto los municipios de Alfot de Lloredo como Ruiloba estén comunicados con un firme bastante bueno y en el cual los vecinos puedan transitar por él, hacer deporte y, bueno, aparte de los coches que puedan pasar también, que tienen un mejor firme para poder hacerlo. En concreto, las obras han consistido en el asfaltado integral de casi 5 kilómetros de la carretera donde se ha mejorado la capa de rodadura, la reposición puntual de las obras de drenaje y pozos, así como la rehabilitación de las cunetas y la instalación de una nueva señalización vertical. En Reynos hemos visto finalizada una obra que hemos seguido con mucho interés, la de la Plaza de la Constitución. En total se han invertido 200.000 euros para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La reforma ha incluido también las calles colindantes, así como el antiguo patio del Colegio Casimiro Sáenz para convertirlo en un área diáfana para celebrar espectáculos al aire libre, pero en un entorno más colorido y más moderno. Es una actuación que realmente merecía la pena, porque no solamente es que se haya arreglado la propia plaza con los defectos que tenía, sino que ya han aprovechado para ganar todo un espacio peatonal en el centro de Reynosa, integrando el antiguo patio o el patio del Colegio, que estaba aquí cerrado, inutilizado, y luego le han dado ese toque moderno de colorido que desde luego da gusto ver las cosas que cuando tienen esta alegría, yo creo que los vecinos tienen que disfrutarla. El alcalde de Reynosa, José Miguel Barrio, se ha mostrado muy agradecido a la consejería por la sensibilidad mostrada con esta y también con otras necesidades del municipio. A la plaza la ha definido como un lugar para la convivencia. Es una obra que han hecho los reinosados, todos los ciudadanos de Reynosa, porque mediante su sensibilidad, mediante sus propuestas, ha salido al final este diseño de plaza, que es un diseño, como decía José María Nazón, nuestro consejero, un diseño distinto, diferente, moderno, habitable, en una palabra, y un espacio público que va a ser muy usado, un lugar para la convivencia, un lugar para vivir. En las rozas de Valdearroy hemos visitado la inauguración de un nuevo paseo peatonal, una política que está potenciando el gobierno de Cantabria. Como ha explicado el consejero de Obras Públicas, a la gente le gusta andar por los arcenes. El consejero José María Mazón ha inaugurado esta actuación que da respuesta a una petición del Ayuntamiento al inicio de la legislatura dentro de la política del gobierno regional para dotar a los municipios de Cantabria de paseos peatonales anejos a las carreteras autonómicas. Incluso cuando hay, tiene un camino alternativo por detrás, parece que le gusta estar por donde hay coches, a lo mejor se siente más arropada, y estas medidas que vamos tomando, pues yo creo que son perfectas. Este tramo se ha construido paralelo a la Autonomicat 730 y continúa las aceras de arroyo al oeste de la presa del Pantano del Ebro hasta el Pueblo de las Rozas y finalizando en el de Villanueva, que da continuidad al que ya existe en ese punto. Concretamente, se trata de un paseo de más de tres kilómetros y una anchura de metro y medio pavimentado y pintado de color rojo, en donde se han instalado volardos que permiten delimitarlo de la calzada. El alcalde ha mostrado su agradecimiento por una obra que garantiza la seguridad de todos los vecinos y potencia los recursos turísticos de la zona. Contentísimos por la seguridad que ofrece y agradecer a la consejería la atención que hemos recibido desde el primer momento. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa de cofinanciación del 50% dentro del programa operativo FEDER Cantabria para el periodo 2014-2020. Viajamos hasta Santoña, donde se están desarrollando las obras de mejora de la Plaza de la Villa, una zona degradada a la que se está dando un cambio de imagen. En el caso de Santoña, las obras supondrán una inversión cercana a los 800.000 euros para remodelar la Plaza de la Villa, mejorar viales y renovar el alumbrado público con nuevas luminarias LED. Y va a quedar un conjunto yo creo que espléndido porque une todo lo que es el casco de Santoña a base de plazas y calles peatonales, como es la plaza del centro, como es la del mercado, la de abastos. La principal actuación implica la reforma de la plaza otorgando un mayor protagonismo al peatón, para lo que se van a reducir los espacios destinados al tráfico rodado y al estacionamiento de vehículos. Este nuevo diseño permitirá ampliar la zona de ocio dirigida al ciudadano de a pie en el entorno de la plaza, manteniendo la continuidad de la acera y eliminando las barreras de accesibilidad. Además, el municipio verá renovado parcialmente el alumbrado público bajo los estándares de ahorro energético. Va a haber una serie de calles que se van a cambiar, vamos a adecuar a tecnología LED y va a ser con el decreto 50 para nosotros, para el municipio de Santoña, va a ser una actuación muy importante porque vamos a cubrir una cantidad de campos en los que el municipio de Santoña tenía unas deficiencias importantes. Por otro lado, dentro de los proyectos presentados al plan de obras de la consejería, el ayuntamiento también va a llevar a cabo la reparación de varios viales que presentan deficiencias en la capa de rodadura y la realización de nuevas aceras en aquellos puntos donde sea necesario. Las obras en carreteras en nuestra comunidad están dando frutos. Este mes hemos visto la inauguración de una de ellas, la carretera Nojasoano, de manos del presidente de Cantabria y también del consejero de Obras Públicas. Como suele suceder en estos casos, numeroso público ha acudido también para conocer esta nueva obra. Los trabajos inaugurados han incluido medidas de reordenación viaria como la creación de paseos peatonales y nuevas aceras, la reforma y adecuación de las ya existentes y la ejecución de obras complementarias de drenaje, iluminación y renovación de los servicios municipales. De esta forma, la nueva calzada mide 6 metros de anchura formada por dos carriles de 3 metros cada uno y arcenes de 30 y 50 centímetros, lugar donde se ha insertado un CAD de recogida de aguas y a continuación una acera de metro 80 de ancho. Este tipo de obra encaja con la filosofía que estamos manteniendo desde hace muchos años en las carreteras autonómicas de ir dotándolas de medidas de seguridad vial y sobre todo de paseos que también valgan para bicicletas en los sitios donde hay población. Las carreteras hay que medirlas por la utilidad que dan a los ciudadanos, por el uso que tienen esas carreteras y esta durante todo el año, pero sobre todo en verano es una carretera muy utilizada. Hoy ya es una realidad, un proyecto muy demandado, especialmente en esta época durante el verano, cuando la afluencia de peatones y vehículos se ve incrementado de una manera muy importante en esta carretera que une Enoja con Soano. La carretera ha quedado mejor que estaba, eso es indudable, no hay ninguna duda, y que era muy demandada porque los núcleos de Enoja y Soano y sobre todo en verano, como veis, pues tienen muchísimo tráfico. Villapufre es otro de los municipios en los que existe la orden de subvenciones para que las corporaciones locales rehabiliten edificios públicos. En este caso se le ha invertido 57.000 euros para mejorar la casa de Lope de Vega. Es un complemento de otras actuaciones realizadas en este municipio. En la casa de Lope de Vega se ha mejorado la estructura con hormigón armado, la escalera central, el suelo de la primera planta y la carpintería exterior. Una actuación que complementa además otras que hemos venido haciendo en esta legislatura, como por ejemplo toda la carretera desde Vega hasta Llerana, que es una carretera espléndida, que se inauguró hace ya prácticamente casi dos años, pero que quedaba también por rematar, como por ejemplo el acceso a la propia casa que tiene un acceso peligroso en la curva, y ahora este programa de subvenciones que está funcionando muy bien. La gería de Paco Martín nos va a dotar de ordenadores inmobiliarios para el local y después eso de hecho para la gente, para todos los motivos de información que van a poder conseguir aquí gracias a la web. Y sí pensamos intentar pues hacer habitualmente o traer habitualmente a gente una vez al mes, por ejemplo, para que charle y que traer cultura a los vecinos. Piélago se está viendo cómo se están construyendo las propuestas presentadas a la orden de corporaciones locales de la Consejería de Obras Públicas, con algunas iniciativas novedosas, como la mejora de 24 parques en el municipio. En cuanto a las obras, José María Mazón ha subrayado el acierto del equipo de gobierno en torno a la hora de presentar sus propuestas a la orden de subvención de la Consejería, ya que suponen mejorar parques infantiles en prácticamente todos los pueblos del municipio, pavimentar varios viales y renovar el alumbrado público de Bionio mediante la instalación de luminarias LED. Y aquí es un proyecto ambicioso porque incluye nada más y menos que 24 parques, yo creo que casi van a completar el municipio los que estaban en mal estado, y junto con la pavimentación y otras obras de alumbrado, pues va a completar todo este ciclo. En el mismo sentido, Verónica Samperio ha asegurado que trabajar en la seguridad y en la homologación de los parques infantiles de Piélagos era una necesidad absoluta para la que es imprescindible la ayuda de la Consejería y reitera la apuesta del equipo de gobierno por la eficiencia energética que ha supuesto la sustitución paulatina del alumbrado público por equipos de menor consumo. Con medios del Ayuntamiento hemos hecho dos pueblos, tres más, pero la Consejería nos ha echado una mano muy importante para hacer un pueblo de los que cuentan con mayor número de farolas. Y tras la presentación del plan de obras, ambos representantes políticos han inaugurado el Mirador sobre el Abra del Paz en Liencres, esa actuación a la que el gobierno de Cantabria ha destinado 45.000 euros y que supone disfrutar de una de las postales emblemáticas de Cantabria. Es una de estas postales emblemáticas de Cantabria. Lo mismo que sale la postal de San Vicente de la Barquera con el naranjo de Bulnes al fondo, hay una foto que es la del Abra del Paz, desde la carretera. Y ahí, históricamente, hay mucha gente que se ha parado a verla, pero sin unas condiciones de seguridad importantes. Además del Mirador, se ha construido un aparcamiento de 30 metros de longitud para facilitar el estacionamiento de los visitantes y se han completado los trabajos con la colocación de mobiliario urbano de hormigón diseñados para su integración en el entorno y con una alta durabilidad y un bajo coste de mantenimiento. En San Felices de Huilna, el Consejero de Obras Públicas ha estado de nuevo acompañado del presidente de Cantabria. Allá han visitado las obras que se han puesto en marcha y que ascienden a más de 2 millones de euros. Entre otras, han visitado la que está realizando para abrir un nuevo vial entre Jaénita Arriba y los trabajos para un parque infantil. Por otro lado, tanto el jefe del Ejecutivo como el regidor han coincidido en destacar la importancia del proyecto del Tanatorio Municipal y sus actuaciones complementarias. Unos 100 vecinos que tenían que dar una vuelta importante para salir a la carretera general y que con esta obra que estamos haciendo por gestión directa a través de los servicios de vías y obras del gobierno de Cantabria pues vamos a dejar una carretera perfecta para que puedan salir los vecinos con una carretera que el ayuntamiento ha puesto los materiales y ha corrido a cargo de las expropiaciones y el resto lo hace el gobierno de Cantabria. Nosotros no pedimos mucho pero son que van a hacer sinceramente el pueblo y a la gente muy felices porque aquí venga una seguridad y allí pues llevar a los niños y pasar al parque que tenemos allí grande el parque de Tarriba de la Lama, creo que eso es muy gratificante. También habrá actividades complementarias como el aparcamiento en Jaén y su acceso con 1.340 metros cuadrados o la mejora de la intersección de Sopenilla con la salida del valle. Tenemos un punto negro porque es una intersección que es muy peligrosa primero porque tiene una rasante en la cual tiene mucha pendiente y necesita una plataforma un poco más amplia y luego además ensancharla porque los cruces de dos vehículos cuando están girando pues resultan peligrosos. Dos coches no se cruzan, en este repensito que vemos aquí a la derecha, a mi derecha pues tienen que parar los coches arriba cuando viene alguien y luego ahí a 50 metros tenemos un puente que es muy peligroso. Y llegamos al último punto de la región que visitaremos hoy se trata de Villa Carriedo donde se han destinado 30.000 euros para la mejora del vial entre el Palacio de Soñanes y Celaya. El consejero José María Mazón ha visitado la zona donde se está llevando a cabo la remodelación completa de la calzada ya que el antiguo vial no reunía las condiciones adecuadas de seguridad por la estrechez y el deterioro del firme lo que dificultaba el giro y el paso de vehículos especialmente de aquellos más pesados. Una vez que ha arrancado la obra el consejero se ha mostrado confiado en que pueda estar finalizada antes de terminar el año. El proyecto incluye la mejora de la plataforma de la carretera a lo largo de su más de kilómetro y medio para obtener una calzada de 5 metros y medio de ancho y sobreanchos en las curvas mejora de las intersecciones y del drenaje longitudinal y transversal de la carretera con cunetas de hormigón. Además la obra se completará con el refuerzo del firme. Posteriormente se llevará a cabo la instalación de toda la señalización necesaria y se procederá a la reparación paisajística del entorno. En Mejorando Cantabria hemos dejado numerosas obras en marcha durante este programa. Durante los próximos meses les iremos contando de su evolución. Hasta entonces disfruten de nuestra comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!